Un gusto saludar a Daniel Gironés de Fox Sports Barcelona España para platicar un poquito sobre la realidad actual de este club. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Pues aquí andamos, sufriendo a 70 horas prácticamente de cierre del mercado de fichajes. Sí, sin duda. Oye, Daniel, antes de hablar del Barcelona como tal, quería preguntarte sobre la reacción allá en Barcelona sobre la trágica muerte de Kobe Bryant. Ya que sé que había mucho, había un vínculo fuerte entre él, el club y la ciudad de Barcelona. Bueno, yo creo que nos sorprendió a todos, evidentemente, porque con 41 años, pues la verdad es que son muertes que no tendrían que suceder, porque tendríamos que morirnos todos de viejos. Pero la verdad es que aquí en Barcelona, pues sí ha impactado, como creo que alrededor del mundo, porque llevamos ya prácticamente muchas horas con muchos mensajes, recordando la memoria de Kobe Bryant. Y la verdad es que Barcelona, pues es significativa, porque sí que tenía el predilección por dos clubs, por el Milan y por el FC Barcelona. Él lo dijo en varias ocasiones, que incluso había estado a punto de fichar por el Barcelona para jugar a fútbol. Imagínate, imagínate. Bueno, ok, Daniel, voy a comenzar hablando de fútbol, del club Barcelona y le voy a dar un giro a una pregunta que siempre te hago. Si Quique Setién se viera en estos momentos en el espejo, ¿qué viera? Valverde 2.0 Valverde 2.0. Yo creo que Valverde está con una gran sonrisa donde esté ahorita, ¿eh? Bueno, a ver, el problema también es que yo lo dije cuando pichó, o sea, esto tendría que haber sido a principio de temporada, no a media temporada. Es muy difícil recuperar en lo anímico, darles instrucciones nuevas a jugadores que de por sí han jugado toda la vida prácticamente diría solos, porque yo recuerdo aquella frase tan mítica de Johan Cruyff que decía, salgan y jueguen, pues ¿qué le vas a explicar a Leo Messi de cómo se tiene que colocar en el campo? O a Luis Suárez o a Griezmann, es que claro, es muy complicado. Entonces, yo creo que esto en pretemporada, muy bien, pero con tan poco tiempo, y es que aparte han pasado 15 días, 20, no hay suficiente tiempo para seguir avanzando. ¿Cómo se está manifestando esta llegada de Setién adentro del equipo del Barcelona? Pues mira, te voy a decir que el equipo ya estaba dividido interiormente en el vestuario, ya había muchas divisiones, yo creo que aún se ha dividido un poco más, y ahora están los partidarios de que se tiene que entrenar, se tiene que tener un buen fondo físico, se tiene que trabajar para solventar esta situación, que es una parte, diríamos, de gente más joven, y la parte de los mayores, que es la que, bueno, ya estábamos bien como estamos, y por aquí tiramos que hemos sido campeones como hasta ahora. Entonces, de momento ahí se ha dividido. Y después hay otra división, que es ya en estamentos más altos, y es que la directiva está muy dividida ahora mismo, no solo por el tema de Quique Setién, sino por la contratación de un 9. ¿Le está quedando grande el zapato como director técnico del Barcelona Setién? No, grande no, enorme, son 10 tallas más grandes, porque, no, porque es lo que decíamos, o sea, no empieza la temporada, ya, ya, este equipo ya tiene unos hábitos hechos, ya tiene unos tics, ya tiene una serie de inputs que, 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 que son malos, y esto, no se arreglan dos días, esto necesitas tiempo para poder reorganizarlo, adecuarlo, tú no puedes hacer que una plantilla que lleva los últimos tres años sin prácticamente entrenar, como han reconocido ellos mismos, pues ponerlos a hacer forma física ahora, no los puedes reventar, porque si no, lo de Valencia del otro día es, nada, es una minuta, va a llegar cualquier equipo y te va a ganar. Sin duda, tú, tú acabas de mencionar hace un par de minutos que el equipo se está fracturando aún más, dicho eso, entonces, Daniel, ¿cuánta paciencia se le va a tener a Setién con este equipo? No, a la toda, hasta el final, ya, no, no hay vuelta atrás, porque la gente no entendería otro cambio de entrenador ahora. Claro, claro, pero entonces, ¿qué? Aparte que tampoco le quedan muchas opciones al Barcelona, la verdad, lo ha probado casi todo, ¿no? Bueno, dicho eso, entonces, ¿qué termina de condicionar la continuidad de Setién después de esta temporada? Bueno, pues yo creo que el entorno, el entorno que ahora está callado, el entorno que ahora está parado, esos posibles candidatos a la presidencia son los que, en mi modo de ver, apoyados por los socios, tendrían que empezar a mover y provocar que se adelanten las elecciones este julio. Pero yo creo que un año más con este club a la deriva es muy peligroso. Como siempre, Daniel, un fuertísimo abrazo desde El Salvador. Nos estaremos comunicando pronto porque algo me dice que esta telenovela está muy lejos de terminar, ¿eh? Estamos en el capítulo 10 de 250. Un fuerte abrazo, Daniel, como siempre, gracias, ¿eh? Venga, un abrazo a todos, gracias a todos. Ahí está, Daniel Guirones, de Fox Sports Barcelona, España, acá, en La Polémica. Excelente, muchísimas gracias, Álvaro. Vamos a pasar ahora a revisar un tuit del cual va a surgir nuestro último tema de este programa y es específicamente una serie de mensajes que compartieron tanto Rafael Morataya, representante de Metapan, como la cuenta oficial de Isidro Metapan. El señor Morataya decía, pedimos como institución a la Comisión de Árbitros tomar cartas en el tema porque como Metapan nos hemos preparado para estar peleando arriba. Ya nos enfadó que nos sigan afectando con este tipo de decisiones. El tuit al que hace referencia es el siguiente. El árbitro Alirio Reyes no marca este penalti, claro, tras la mano del jugador de Santa Tecla dentro del área. Rectificamos que no pedimos ayuda, nada más que las decisiones sean justas para vernos menos afectados sobre nuestro trabajo. Mano dentro del área, dice. Y entonces, pues sí, entonces, para saber si era o no era sancionable, vamos a ir del otro lado del set con el experto en la materia, el profe Elmer. Bueno, aquí estamos nuevamente con Elmer. A ver, Elmer, antes de entrar a detalle de esta jugada en particular, una pregunta muy macro, muy macro. ¿El estado actual del arbitraje salvadoreño es cuál, bajo tu perspectiva? Bueno, creo que entra una etapa de transición. Hay un grupo de árbitros jóvenes con mucho talento, con mucha capacidad, que habrá que ver si a nivel administrativo logran generar la estructura de desarrollo tal que les permita prácticamente desarrollar las capacidades que ya ellos tienen, en potenciarlos, y al final, pues, lograr ver partidos de fútbol en el cual no tengamos que estar hablando de un partido en Chalatenango y luego en Santa Ana, en que tener situaciones con características diferentes, verdaderamente, porque en términos técnicos discutíamos el hecho de que en una situación es un rebote inesperado, en la otra es un defensor que busca controlar el balón y él asume el riesgo de las consecuencias de la situación, y los árbitros aplican el mismo criterio en ambas jugadas, generando confusión en aficionados, entrenadores, dirigentes, y lo cual... Pero no nos deberíamos de sentir mal que estamos más confundidos que nunca. Por lo que ha sucedido en ese fin de semana, de hecho, no. No ha habido una aplicación de las reglas de juego, más que el hecho de tratar de comparar dos situaciones, porque tienen características claramente diferentes. Debieron de actuar. Las situaciones no estaban difíciles. ¿Cómo podemos llegar entonces a tener un criterio en el que, sea cual sea la situación, los árbitros lo interpreten y actúen de la misma manera? A través de una planificación estratégica de objetivos, contenidos claros, conceptos claros, para que los árbitros lo desarrollen en los entrenamientos, en las sesiones técnicas, teóricas, de tal forma que cuando vayan al partido del fin de semana o al partido que les corresponda, puedan precisamente aplicarlo esto. Esto incluye algo más allá de esto. Tiene que ver con aspectos de generar confianza en los árbitros, el saber que estás designado por capacidad verdaderamente y no porque sos el que llevas el café y las donas a la oficina de la comisión de árbitros. Precisamente eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso es justamente lo que por muchos años se ha mencionado, que ha sido una de las deficiencias para que el arbitraje en nuestro país se logre desarrollar correctamente. Esas viejas prácticas. ¿Qué tanto ha evolucionado eso? Pues hasta donde yo sé no había cambiado mucho en los últimos años y como consecuencia de eso podíamos ver árbitros con muy buen desempeño y no los veías aparecer, tanto a nivel nacional como internacional. Y entonces parece que las prácticas siguen igual. Ok, si no hubo coherencia en las primeras dos jugadas que analizaron allá, ya vamos a ver esta. Queremos ver entonces esa jugada de la cual mencionaba Diego, Santa Tecla contra Metapan, una jugada que pudo haber marcado la diferencia en el resultado final. Un centro y ahí una mano clarísima por parte del Santa Tecla robándole la oportunidad al Metapan de romper ese 0 a 0. En plena vista ahorita. Esa es la mejor toma, por cierto. ¿A qué la puede tener a todos? Ahí está. Esa es la mejor toma. ¿Tu opinión de lo que estás viendo ahorita es? Más que la opinión es aplicación de conceptos, de las reglas del juego. El balón llega al defensor, el cual en busca del balón tiene la mano. Como consecuencia tiene un impacto directo en el juego. Que vaya la ubicación de este caso. Ok, entonces estamos bien en pensar que es un penal. Y Metapan tiene su argumento muy claro y Metapan tiene su argumento muy claro en también reprochar la decisión porque han emitido también su comunicación en redes sociales. A ver, y si no era el árbitro tenía que ser el asistente. Exacto. Porque estaba de frente a la jugada y ahí está clarísimo, ¿no? Aquí lo puede ver, profesor. Por las características de la jugada, esta es la acción que tiene más facilidad de las tres que hemos analizado para poder sancionarse. ¿Qué es lo que falló en esta? Pues prácticamente en el momento que se ejecutó el saque de esquina, lo que le permitió no estar en la dinámica del juego. Si el árbitro se mantiene en movimiento, al menos caminando, dar uno o dos pasos a su derecha, tiene la fotografía tal cual lo capta la cámara. Oye, una pregunta, ¿no? Porque desconozco cuál es la dinámica del arbitraje. Una vez termina un partido como este, Santa Tecla-Metapan, en el cual pudo haber definido un penal que no se canta. Ahora, al término del partido, ¿hay una reunión entre el equipo de arbitraje de ese partido para analizar el partido e identificar esas jugadas que se cantaron y que no se cantaron? ¿Hay una plática? ¿Hay una discusión? ¿Qué sigue? ¿Qué procede después de un incidente como este? Pues así como lo ha descrito, es el equipo arbitral, o la cuarteta en este caso, la cual discute situaciones y recoge opiniones en relación al árbitro de los asistentes del cuarto árbitro, cuál es la opinión desde la perspectiva de ellos. Obviamente, como el sistema de comunicación que le permita directamente al cual él pueda tener mejor panorama en esta jugada. Hay distancia, pero el ángulo le permite a la intervenienta, que sería un sistema de comunicación. ¿Cómo debe de acción en base a estas tres? Pues habrá que revisar que debería de ser lo lógico que ya a estas alturas de la tercera jornada del campeonato debería de haber un reglamento, un código en el cual te tipificas qué decisiones vas a tomar cuando sucede esto y no dejarlo a libre al verdrillo de la persona que está en el escritorio y decida, ah, bueno, es fulano y es tercera jornada, entonces una o dos fechas. No, debe de haber un reglamento ya estipulado que cuando fallas y tienes cierto impacto en el juego, ¿cuál es la consecuencia de eso? No solo como un castigo, sino a la vez que le sirva a los demás que verdaderamente se van a tomar decisiones, porque así como cuando un jugador infringe, amonestadas, expulsadas y como consecuencia vienen suspensiones, los árbitros de igual forma deben de ser manejados como un equipo de fútbol. ¿Y tú estarías de acuerdo que la comisión haga público ante los medios de comunicación estas fallas por parte del arbitraje? Me parece que sí, pero antes de esto debe de haber de igual forma la comunicación de cuál es el sistema de trabajo para que se pueda conocer de parte de la gente del fútbol en base a qué se toma o en base en qué se toman las decisiones. De tal forma que se pueda ver que hay uniformidad, que no hay preferencias, que no hay en contra de uno o de otro y todos esos elementos de tal forma que le permitan dar justicia al juego, a las designaciones arbitrales y le den legitimidad a cada decisión de los árbitros. Los árbitros se van a sentir respaldados cada vez que vayan a un partido de fútbol, van a salir con mayor confianza porque saben que el mejor es el que va el siguiente fin de semana. ¿El presupuesto de la comisión de arbitraje, de adónde lo obtiene? Le pregunto porque algo tan sencillo como algo que usted mencionaba, la comunicación, ¿cuánto costará un sistema de comunicación? Dependerá de la marca, puede andar de uno sencillo alrededor de mil dólares a tres mil dólares, dependerá de la marca y obviamente por cuarteta, por equipo arbitral. Claro. Esas son las variaciones que podrían implementarse, pero cuando hablabas de presupuesto, aquí hay fondos FIFA, del programa FIFA Forward, el cual tiene un rubro específico para arbitraje. De igual forma, el programa... O sea, dan más de seis mil dólares, ¿no? Podrían comprar seis equipos. No, de hecho tiene, dentro de los, uno de los muchos rubros que tiene el programa FIFA Forward, tiene un presupuesto de alrededor de cincuenta mil dólares anuales para desarrollar proyectos para desarrollo del arbitraje, aparte de los de CONCACAF. ¿Se ha visto ese tipo de inversión en los últimos años? No se ha visto. Y hay otro fondo de CONCACAF, nos dice. Y hay el fondo que es ONE CONCACAF, el cual, de igual forma, es dar un soporte a proyectos, a actividades de desarrollo para el arbitraje. Estamos hablando más o menos de cuánto dinero al año para el arbitraje nacional. Bueno, en la medida que se planifique, se presenten los planes, estaríamos hablando de como mínimo setenta y cinco mil dólares, sin tomar en cuenta como una institución autónoma que tiene sus propios recursos, que busca financiamiento y patrocinadores, derechos de televisión, debería de tener, debería de tener por lo menos el doble, estamos hablando de ciento cincuenta mil dólares para el desarrollo del arbitraje, ya que el arbitraje es el único patrimonio de las federaciones y de igualmente de FIFA. Perdón, Hernán, ¿y esos fondos los maneja quién? Los maneja los comités ejecutivos de cada federación. Iba a preguntar, ¿pero de ahí no se paga los salarios de los árbitros cuando...? No, eso lo pagan los equipos de cada categoría, en este caso. Primera división, segunda división y tercera división. Muy bien, había una jugada más, ¿no? Pendiente entre el once deportivo. No sé si alcanzamos a ver la producción rapidito. Tal vez la alcanzamos a ver, porque también esa tiene una repercusión con expulsión incluso. No sé si alcanzamos a revisar esa última jugada con el profe y tal vez el veredicto final. Ah, pues sí, me confirmo producción que la vamos a ver rapidito. Ahorita la vamos a ver. Y la verdad es que reveladora la plática, ¿no? Sí. Un poco de todo terminamos entrándonos y aprendiendo sobre el arbitraje. Pues ya la tenemos en producción, así es que cuando me lo indiquen, vamos a ver la jugada con la cual termina once deportivo con uno menos. Ahí está. Aquí está la jugada, el centro que viene, una mano en el área y termina siendo roja. Por cierto, creo yo que viene aplicada. Me anticipo, ¿no? Creo yo que viene aplicada y creo que esta arbitraje andaba las pilas fuera. Porque las dos, bien sancionadas. Correcto, a pesar de que hay cierto elemento que se puede discutir, ya que el jugador que está en una posición para casi anotar el gol no tiene el control total del balón, que es uno de los cuatro elementos que pide las reglas de juego para considerar una situación de evitar una ocasión manifiesta de gol. Pero, como hablábamos anteriormente, tiene un impacto directo en el desarrollo del juego y por lo tanto el árbitro sanciona. A ver, con respecto a eso, yo tenía entendido que no es regla, pero que sí había como un llamado a los árbitros a no castigar a dos sanciones dentro de una misma jugada. O sea, en este caso, el penal y la roja. Eso tiene que ver con el movimiento de los técnicos que lideraba esta acción, era eliminar el triple castigo. Pep Guardiola era uno de los que lideraba este movimiento que tenía que ver con la sanción del penal, tarjeta roja y tras el penal el gol. Entonces, cuando es una situación de disputa del balón, se debe de nada más sancionar el penal y aplicar tarjeta maría o sin tarjeta de acuerdo a las circunstancias de la acción, ya que en el penal se mantiene la oportunidad manifiesta de gol. Perdón que te corte, pero estamos ya por terminar el programa. Antes, los resultados. ¿Está rapidito los resultados? Muy rápido. El mejor gol de la jornada tres. Lo vamos a revisar ya de un solo, los resultados, porque no nos da más el tiempo. Ese fue el redoble. Maldonado, Melara, Reyes y Zúñiga son los candidatos al mejor gol. El ganador es... Muy bien, merecido. Treinta y tres por ciento. Merecido. Muy bien. Quedó sorprendido. ¿Por qué? Quedó sorprendido. No por quitarle mérito, pero quizás el de Maldonado era más vistoso. Era más vistoso. Pero bueno, gran gol, por cierto, aquí lo estamos viendo en pantalla. Se pasan llevando toda la defensa y luego le quiebran la cadera al pobre arquero y ahí está el mejor gol de la... Tres, según nuestros televidentes. La figura de la jornada, aquí los cuatro. Jairo Enríquez, Jimmy Cuellar, William Maldonado y Cleven Zúñiga. El ganador es... ¿Será Jimmy? ¡Sí! Y ahí está. Jimmy Cuellar. Está bien. El ganador de la figura de la jornada tres. Muy bien, con eso le ponemos punto final. Que sea la primera de muchas acá. Un gusto. Un gusto, gracias. Este torneo nos deja mucho de qué analizar y explicaciones, por favor. Así es. Muy bien. Con eso nos despedimos. Nos tomamos un receso de 22 horas y media. Nos vemos mañana con más de la polémica.